Un saludo para el famoso Diver en esa gran ocasión y todos los qué locos de la cumbia ¿Qué les parece si iniciamos a bailar con esa cumbia que dice más o menos? Vamos a iniciar con ese temazo, qué bonito tema señor ¿Dice? Vamos a iniciar a bailar, buenas noches Cumbia Que nos va en la publicidad y son unos Todos los racones del amor Tanto el César Rojo Jean Rafael Y llegó la cumbia tóxica Una chuntita para... Esa ranita La prenda es sabrosa Y sé, no sé El Diver y San Juan de Estefanía Todos los vagones San Pancho, KTP, San Panchito Son lideros activos Que baila Raulito La organización vagones San Francisco, KTP San Francisco, KTP Sé que no tenía remedio que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño Siento un gran amor Los chicos para el pichóncito Siento un gran dolor Siento un gran dolor Se baila brindando jalando jóvenes Producciones Coins ¡Ay, Lelo! ¡Llegó la cumbia tóxica! Para todos Todos los tazos de Chachihuapas Frijolito, Siri, Timi, Viejo Chevino, Chucky Y que hay toda la banda Todos los garrones de San Rafael Tomás Javi, Leo, Chucho El Chivo, el Mati Para que el pañecito Siento un gran dolor Echate un canchito, cabecito No chingues Tomás Tomás La banda de Chuluna Todos mis amantes Con la mano arriba Todos mis amantes Con la mano arriba Chucho Chucho Barbosa Siento un gran dolor Siento un gran dolor Vamos la banda de la Pidad El Neri El Chueco El Chifa El Nete Para el famoso Para Pei Baña, dice El Peri de la Romero O Vargas Todos los ochos de Zacateco El Neche La Cuernocha Y el Cebolla Tranquilos Buena vista Chicos El Pansón Los Chavacos Allá en Cana La Blaquita Y la Vérez Que Baila el Vicky Bailes y sonidos De Zacateco Y los falacios Con palitas pequeñas Forever A Transito Zacateca Dice la Voz del Hueli Baila el Vicky Baila el Vicky Baila el Vicky A mí me juraste Y a tu amigo Que yo Baila el Vicky Baila el Vicky Todos los que locos De la Cumbia Baila el Vicky Espérate a ver si me sale Siento un gran dolor Siento un gran dolor Baila el Vicky Baila el Vicky Baila el Vicky Bailoba el Vicky Son llenos TV Pinche pato Contejo del sabor para Minerva de Tlaxcalanchico Esta noche Sus hija y Vito y a Minerv Vaya con la voz de Andiña buscados y perseguidos Desde México y los Estados Unidos Con el perrón de los unidos Chivo, Chivo, Chonquín, Cordero Doña, Peluche, Huevo, Chivino Para el Chava y el Fonse Para el Huichu, Chavo, Grisel Toda la carrera de San Hipólito Jesús Vera León Esa noche Quizá porque saquense calderas Esta noche el hijo de Chucho Vera Todos los que no con su chico de conviosos Siento un gran dolor Siento un gran dolor Contejo del sabor Tlaxcalanchico del sabor Minerva Toda la triple A Ariana, Nelly, Nelly Aldo el conejito sabroso Los que no pasó Siento un gran dolor A 4 Ah, perdón, Ranito Saludos para Raquel Gahora Producciones COIS Cochorino, asesororita, ratita, horas de la bonita libertad ¡Un saludo! Mi compadre Jorge, soldado barraco ¡Jorjito la voz! ¡Mata, un saludo para los guerreros, dormidos padres, dormidos de la pura gran familia Hasta morir chuchito ¿Cómo te dice? Todo en la jipipanía, pintufo, iván, yo, mero y santi Las chicas forever desde Pexena ¡Joriteros activos! ¡Saludo con la voz ferrona! ¡Viscer Robote! ¡Ricardo, Leticia, Carolina! ¡Es que no te hablo con ti, está hombre! ¿Se va? ¡Cachito que se va! ¿Se va? ¡Para el viejito, para el famoso Hachemino, para Choqui, para Kike y toda la banda que nos está acompañando!